Hoy, quiero leer para ustedes tres parábolas maravillosas que se encuentran en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13 del verso 44 al verso 50. La Biblia dice así, También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús cuenta una serie de parábolas. Las cuatro primeras parábolas que él cuenta, las cuenta la multitud. Cuando acaba de enseñar estas parábolas, los discípulos, en un lugar aparte, cuando Jesús despide a las multitudes, le piden que les explique, por favor, la parábola de la cizaña y del campo. Y Jesús lo hace. E inmediatamente después de explicar esta parábola, Jesús narra tres parábolas nuevas. Parábolas importantes, cada una diferente, la una de la otra y con un gran significado. Presentan lo que Jesús hizo por nosotros, lo que nosotros debemos hacer ante regalo de la salvación. Y también lo que sucederá al final de este siglo. Desarrollar para ustedes y explicarles el significado de estas tres parábolas. La primera es la parábola del reino de los cielos, que se asemeja a un tesoro escondido. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya. Y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esta parábola se mencionan tres cosas importantes. Se habla de un tesoro escondido. Se habla de un hombre que lo encuentra y se da cuenta del gran valor que tiene este tesoro. Y se habla de la actitud que tiene este hombre y del precio que paga para poder adquirirlo. Ahora bien, el tesoro escondido representa al ser humano. La Biblia dice en Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Una de las expresiones que Dios usa para referirse al ser humano, a sus hijos, es mi especial tesoro. Ahora bien, este especial tesoro se había perdido. La Biblia dice en el Salmo 14, verso 1. Dice el necio dentro de su corazón, Dios no existe. Se han corrompido. Hacen otras abominables obras y no hay quien haga el bien. La Biblia enseña que el ser humano en un punto de la historia se alejó de Dios y comenzó a vivir una vida perdidamente. Pensó andar por el camino de la vida. Y sin darse cuenta se extravió. El ser humano se alejó poco a poco de Dios. A tal punto que un día lo rechazó. En Proverbios capítulo 14, verso 12, la Biblia dice Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso es lo que pasó con el ser humano. Eligió caminos diferentes a los que Dios trazó para él. Pensó que en esos caminos encontraría la felicidad, la libertad y la plenitud. Y encontró muerte. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Hicieron a Dios a un lado. Se olvidaron de su palabra. Y se rebelaron voluntariamente contra Dios. Comenzaron a llamar a lo malo bueno. Y a lo bueno malo. Y la Biblia dice que el ser humano se extravió. En Romanos 3.12 dice la palabra Ahora todos se desviaron, absolutamente todos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora bien, la parábola dice Que un día este hombre encontró el tesoro de gran precio. Que estaba escondido, perdido en un campo. Este hombre representa en esta parábola a Cristo. Jesús mismo dijo acerca de él en Lucas capítulo 19, verso 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Cristo Jesús vino, él vino a buscar aquello que estaba perdido. El tesoro de gran precio. Es el ser humano extraviado. En un campo llamado el mundo. Y en esa condición el ser humano estaba destinado a la muerte. Romanos 6.23 dice La paga del pecado es la muerte. Ahora bien, cuando vemos la parábola Encontramos la acción De este hombre La acción fue Que vendió todo lo que poseía Para adquirir este tesoro La palabra original en griego Es la palabra poleo Que significa Dar a cambio Lo que tienes por algo Intercambiar Entregar algo para obtener algo Y eso fue exactamente Lo que Jesucristo hizo En la cruz Él entregó su vida Para salvar a la humanidad Él entregó su vida Para rescatar al ser humano En Filipenses capítulo 2 Versos 6 al 8 La Biblia dice Hablando de Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombres Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz El precio para rescatar al ser humano Fue muy alto Jesús se despojó de todo Teniéndolo todo Se despojó de todo En Hebreos 12 La Biblia dice Que Él tenía delante de sí El gozo Puesto por delante Al igual que el hombre De la parábola Con gozo vendió Todo lo que tenía Para comprar Aquel gran tesoro Así Cristo entregó la vida Para comprar al ser humano Así nos redimió Y nos rescató Efesios capítulo 1 Verso 7 La Biblia dice Por la muerte de Cristo En la cruz Dios perdonó Nuestros pecados Y nos libró De toda culpa Esto Lo hizo Por su inmenso amor Por su gran sabiduría Y conocimiento Entonces La primera parábola Explica la condición Del ser humano Y el precio Que Jesucristo pagó Para poderlo redimir El precio Fue todo Lo que Él tenía Hasta el punto De entregar Su vida En la cruz Ahora bien Cuenta una segunda parábola Y es la parábola Del mercader El texto bíblico Dice así También el reino De los cielos Es semejante A un mercader Que busca Buenas perlas Y que habiendo Hallado una perla Preciosa Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró En esta segunda parábola También hay tres cosas Importantes Hay un mercader Insatisfecho Que busca Una perla De valor Hay una perla Preciosa Y hay un precio Que el mercader Debe pagar Para obtenerla Ahora en esta parábola El mercader Representa Al ser humano Al ser humano Insatisfecho Con su vida Va por la vida Buscando felicidad Y normalmente Y normalmente busca Felicidad En lugares Equivocados Y se frustra Hay personas Que piensan Que la felicidad Está cuando tengan Más dinero Y van por la vida Tratando de obtener Dinero Y un día Tienen todo el dinero Que quisieron tener Pero siguen siendo Infelices Tienen una bonita Casa Pero su familia Está en ruinas Tienen una cama Cómoda Pero no logran Dormir Porque viven Con tanta Preocupación Tienen dinero Que no disfrutan Y se preguntan ¿Qué me falta? Otros piensan La felicidad Estará En el matrimonio El día En que me case Con la persona Indicada Seré feliz Y un día Se casan Y se dan cuenta Que la felicidad Tampoco está allí La plenitud Tampoco se encuentra Otros van por la vida Y piensan Yo seré plenamente feliz Cuando me autorrealice Como persona Cuando alcance Mis sueños Y no importa Quién pisa No importa Lo que hagan Luchan por alcanzar Sus metas Sus objetivos En la vida Y un día Los alcanzan Y miran para adentro Y siguen encontrando Un vacío Insatisfacción Algo les falta Voy a darte Una ilustración Cuando Dios creó Todas las cosas La Biblia registra En el libro de Génesis Que todo lo que Dios creó De manera interesante Lo creó ligado A una fuente De vida Quita lo que Dios creó De la fuente de vida Y se marchitará Y con el tiempo Morirá Por ejemplo Dios creó A las aves Del cielo Y las creó Para que vuelen Las aves Son la creación El aire El cielo Es su fuente De vida Corta las alas A un ave Y será infeliz Y eventualmente Con el tiempo Morirá Infeliz Porque su fuente De vida Es el aire El cielo Volar Dios creó Dios creó A los peces Para que estuviesen En el mar El mar Es la fuente De vida Del pez Saca al pez Del mar Aleja al pez Del mar Y morirá Dios creó A los animales Terrestres Y su fuente Y su fuente De vida Es la tierra Mete a un animal En el medio Del océano Y morirá Así la Biblia Dice que Dios Creó al hombre Lo creó A imagen Y semejanza De Dios El hombre Es la creación Dios es la fuente De vida Del hombre Aleja al hombre De Dios Y el hombre Se marchitará Y eventualmente Un día Morirá Porque sólo Encontrará La plenitud Que tanto busca En la fuente De vida Que es Dios Alguien dijo En una ocasión El ser humano Tiene Un vacío En el corazón En forma de cruz Que sólo Cristo Puede llenar Y sólo cuando Cristo lo llene El ser humano Alcanzará paz Paz verdadera Paz para con Dios Paz para con los demás Y paz para consigo mismo Y será feliz A pesar de las cosas Que viva Ahora bien Aquel mercader Iba por la vida Buscando perlas preciosas Hasta que un día Hasta que un día Encontró Una perla De gran precio Tan grande precio Que él lo entendió Era única Valiosa Esa perla De gran precio Representa La salvación Representa Lo que aquel hombre Compró Salvación Y es de gran precio Porque sólo A través De lo que Cristo Hizo Tú y yo Podemos ser Perdonados Salvados Es la única manera Para heredar La vida eterna No existe otra Es de gran precio Porque para obtenerla Cristo murió en la cruz Reconciliando consigo Al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó a nosotros La palabra De la reconciliación ¿A través de Cristo? De Cristo Cristo Es la perla De gran precio En Juan 3 16 La Biblia dice Que Dios ha amado Tanto al ser humano Que ha entregado A su hijo En la cruz Para que a través De él Podamos obtener Vida Eterna Por eso Por eso es de gran precio Ahora bien Cuando el mercader Entiende el valor De la perla Hizo algo Algo importante Algo que conlleva Un mensaje Para nosotros Él entendió Su valor Y vendió Todo lo que poseía Absolutamente Todo lo entregó Con tal De obtenerla Y esa es la acción Que el ser humano Debe tomar Para poder recibir El regalo De la salvación En Mateo Capítulo 10 Verso 39 La Biblia dice El que haya Su vida La perderá Y el que pierde Su vida Por causa De mí Este verdaderamente La hallará Es decir Cuando uno Encuentra La perla De gran precio Debe tomar Una decisión La Biblia Enseña Que Para adquirirla El ser humano Debe hacer Esencialmente Dos cosas Primero Debe arrepentirse De sus pecados Esto es Renunciar A su antigua Forma de vida Y es El error Que muchos Cristianos Entre comillas Cometen Porque algunos Piensan Que ser cristiano Es asistir A una iglesia El fin de semana Asistir A unos cuantos Eventos O actividades Y hacer Una que otra Oración Por allí Pero la vida Cristiana Comienza Únicamente Cuando el ser humano Se arrepiente Verdaderamente En su corazón Arrepentimiento Filipenses 3 Del 7 Al 8 La Biblia Dice Antes creía Que esas cosas Eran valiosas Pero ahora Considero Que no tienen Ningún valor Debido A lo que Cristo Ha hecho Si así es Todo lo demás No vale nada Cuando se le Compara Con el infinito Valor De conocer A Cristo Jesús Mi Señor Por amor a Él He desechado Todo lo demás Y lo considero Basura A fin De alcanzar A Cristo Pablo Entendió Se arrepintió De corazón Había encontrado La perla De gran precio Y Él dijo Todo lo dejé Atrás Con tal De alcanzar A Cristo ¿Cuántas personas Que dicen Profesar Ser cristianas Todavía No han renunciado Al pecado En Efesios Capítulo 4 Verso 22 La Biblia Dice Por eso Ya no Vivan Ni se Conduzcan Como antes Cuando los malos Deseos Dirigían Su manera De vivir Cristianismo No es un cambio De religión Ni la adopción De una religión Cristianismo Comienza Con arrepentimiento Profundo En el corazón En Mateo Capítulo 4 Verso 17 La Biblia La Biblia dice Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha Acercado Cuando le preguntaron A Pedro Las multitudes Pedro ¿Qué Haremos Para ser Salvos? Pedro Respondió En Hechos Capítulo 3 Verso 19 Arrepiéntanse Y bautícense En el nombre De Jesucristo Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempos De refrigerio Por eso El arrepentimiento Es parte Del precio Que el ser humano Debe pagar Para recibir El regalo De la salvación Quiero que entiendas Esto El ser humano No hizo nada Para recibir El regalo De la salvación Quien hizo todo Fue Cristo Por eso es gracia Para nosotros Es un regalo Para nosotros El ser humano No murió En la cruz Ni debe morir En ella Pero este regalo De la salvación Para que el ser humano Pueda recibirlo La Biblia Manda Que se arrepienta Hechos dice Dios manda ahora En todo el mundo Que todos los seres humanos Se arrepientan Por una sencilla razón Sin arrepentimiento No hay perdón De pecados Y arrepentimiento Es más que remordimiento Es confesión Y apartarse Del pecado Es dejar atrás Nuestra antigua forma De vivir Y abrazar Una nueva vida Con Cristo Es renovar La mente Por medio De la palabra De Dios La Biblia dice El que hurtaba Que ya no hurte El que mentía Que deje de mentir Debe haber un cambio La palabra en griego Es metanoia Cambio de mente Arrepentimiento En Deuteronomio 30 19 Dios estableció El principio Desde el inicio De los tiempos Y dijo Yo pongo delante De ti El camino De la bendición Y el de la maldición Escoge tú Pues Que camino Seguir Y Dios dijo Yo te aconsejo Que elijas El camino De la bendición En él Hallarás vida Pero el ser humano No solo debe Arrepentirse El ser humano Debe dar Un segundo paso Importante Y es aceptar A Cristo Como Señor De su vida Quiero que me acompañes Al primer capítulo Y al primer versículo De todo el Nuevo Testamento Así inicia El Nuevo Testamento Mateo capítulo 1 Verso 1 Y desde el primer versículo Nos revela Lo que el hombre Debe hacer El texto bíblico Dice así Libro de la genealogía De Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Este texto Tiene una enseñanza Extraordinaria Cuando tú Conoces la historia Bíblica Tú sabes Que cuando Sigues una línea Cronológica En realidad Primero fue Abraham El padre de la fe Y con los años Recién vino David A quien se le dio Promesa De un reinado eterno De manera lógica La escritura Debería decir Jesús es hijo De Abraham Y luego hijo De David Pero de manera Intencional El Espíritu Santo Inspiró al escritor Para que escribiera El orden inverso Y pusiese Primero Jesucristo Hijo De David Y luego Hijo De Abraham Y esto tiene Un significado La promesa De Dios Para David Era que en su Descendencia Vendría un gobernante Un rey Eterno Hijo de David Representa Jesucristo Como rey Y la promesa De Dios A Abraham Fue que a través De su descendencia Vendría alguien A través del cual Todas las naciones De la tierra Llegarían a ser Benditas Es Cristo Quien nos bendice El orden Para buscar a Dios Es primero Como rey Reconociendo El señorío De Cristo En nuestra vida Como hijo De David Y después De reconocerlo Como señor Entonces Lo reconocemos También Como el que Nos bendice Como el hijo De David De Abraham El problema De muchos Cristianos Es que solo Tienen a Cristo Como el hijo De Abraham Quieren un Jesús Que los bendiga Solamente eso Quieren un Jesús Que los salve Pero no quieren Un Jesús Con quien Tener compromiso No quieren un Jesús A quien rendir La vida No quieren un rey Que los gobierne Y ese O esa Es su desgracia En la vida Porque van por la vida Creyendo ser cristianos Y tratan a Cristo Como si Cristo Fuera su servidor Y se equivocan En el reino De los cielos Existe un rey Su nombre es Jesucristo Y en ese reino Existen servidores Y esos servidores Queridos amigos Somos tú Y yo La Biblia dice Reconoce a Cristo Como rey Rinde tu vida A él Y luego Reconócelo Como el que te bendice Como el que te ayuda En Romanos Capítulo 10 Verso 1 La Biblia dice Si confiesas Con tu boca Que Jesús Es el Señor La palabra Señor Es la palabra Kyrios En griego Significa Amo absoluto Dice Si reconoces Que Jesús Es tu amo No es Tu buen amigo Jesús Con quien charlas Cuando quieres Y cuando quieres Lo obedeces No Es la palabra Kyrios Es tu amo Es tu Señor Dice Si reconoces A Jesús Como Señor Y crees En tu corazón Que Dios Lo levantó De entre los muertos Serás Salvo Reconocer El Señorío De Cristo Es tomar La decisión De vivir Una vida En la que Ahora tienes A Jesús Como tu Rey Recuerda esto En el reino De los cielos Hay un rey Su nombre Es Jesús Le debes Obediencia Le debes Le debes Le debes Le debes Le debes Le debes La vida No hay otra Forma De vivir Cristianismo Y para Obtener La perla De gran Precio Es necesario Reconocer A Jesús Como tu Señor Y tu Salvador Hoy en día Muchos se pierden Porque siguen Solo un Jesús Que salva Pero no quieren Obedecerlo Conozco Cristianos Que dicen Yo amo a Dios Con todo mi corazón Pero Viven Deliberadamente Practicando El pecado Que Cristo Dice Que abandonemos Y existe Y existe Una contradicción Existe Una contradicción Porque Jesús Dijo En Juan Capítulo 14 Verso 23 Él dijo El que me ama El que verdaderamente Me ama Va a obedecer Mi palabra Cuanto amas A Dios No se mide Por cuan bonito Levantas las manos O cuantas canciones Sabes de memoria El verdadero amor El verdadero amor De Dios Se mide En la obediencia Y la obediencia A un señor Llamado Jesús A quien has aceptado Como tu rey En el reino De los cielos Dime ¿Has aceptado A Jesús Como tu salvador? ¿Lo has reconocido También como señor De tu vida? ¿Él es quien gobierna? ¿Quién manda En tu casa? ¿Mandas tú O manda Cristo? ¿Quién manda En tus relaciones? ¿Quién manda En tus decisiones? Cuando debes elegir Entre una y otra cosa ¿A quién escuchas? Aquellos que han rendido Verdaderamente su vida A Cristo Saben a quién escuchar Saben a dónde ir Saben a quién pedir perdón Y saben también A quién pedirle sabiduría Para vivir Porque es el rey Jesús El que sabe Cómo se debe vivir Dentro del reino De los cielos No me digas Que amas a Dios Si no quieres Obedecer a Dios No me digas Que Jesús Es tu Señor Si tratas a Jesús Como si fuera Tu esclavo O tu sirviente Y no te ofendas Por lo que acabo De decir Hay muchas personas Que solamente Hablan con Jesús Para pedirle a Jesús Que haga algo Por ellos Para nada más Pero cuando se ha visto En tu hogar Quiero que cambies Tu forma De vivir Si tan solamente Entendiésemos Que Él es el rey Y nosotros Los siervos Todo cambiaría Todo cambiaría Galatas 2.20 Dice Mi antiguo yo Ha sido crucificado Con Cristo Ya no vivo yo Cristo vive En mí Y si tomas Y si tomas La decisión De servirle a Dios Y reconocerlo Como Señor Un día Vivirás Lo que Jesús Dijo En Juan 12.26 Jesús dijo Si alguno De ustedes Quiere servirme Tiene que obedecerme Y donde yo Esté Ahí también Estarán Los que me sirven Y mi Padre Los premiará Has entendido De que se trata El reino De los cielos Has entendido El evangelio Estás dispuesto A recibir a Jesús No solo Como salvador Sino a reconocerlo Como Señor Estás dispuesto A dejar Tu antigua forma De vivir Los hábitos Que la Biblia Condena Estás dispuesto A rendir Tu futuro En las manos De Dios Y dejar de decirle A Dios Como debe ser Tu futuro Estás dispuesto A obedecer El evangelio De eso se trata El reino De los cielos Se pagó Un precio Para obtener Salvación Y se esperó Una acción Del hombre Para que la reciba Piensa en este Un momento En la primera parábola Jesús Lo entregó Todo Para salvar Al hombre Y darle regalo Y a la segunda Parábola El hombre Lo entrega todo Para recibir El regalo De Cristo Y obtener La perla De gran precio Ahora bien La última parábola Dice Asimismo El reino De los cielos Es semejante A una red Que echada En el mar Recoge Toda clase De peces Y una vez llena La sacan A la orilla Y sentados Recogen Lo bueno En cestas Y lo malo Echan fuera Así será Al fin Del siglo Saldrán Los ángeles Y apartarán A los malos De entre los justos Y los echarán En el horno De fuego Allí será El lloro Y el crujir De dientes Esta última parábola Presenta Dos verdades Un día Un día El fin Llegará Y el día Del fin Dios juzgará A todos Los hombres Cuando llegará Ese día Pastor Sergio No lo sé Solo sé Que llegará Jesús un día Regresará Por su iglesia Ese día Llegará O tú y yo Podríamos ir A la presencia De Cristo Antes No lo sabemos Hoy estamos aquí Mañana no sabemos Esta semana Asistí al funeral De una persona Que apreciaba mucho Nadie sabe Si el día de mañana Estará con vida Nadie sabe Cuando será Su último día Pero cuando llegue Ese último día Tendremos que dar Cuentas a Dios Hechos capítulo 17 Verso 31 La Biblia dice Porque Dios Ha decidido Ya el día En que juzgará A todo el mundo Y será justo Con todos Dios eligió A Jesús Para que sea Juez de todos Y ha demostrado Que esto es cierto Al hacer que Jesucristo Resucitara De entre los muertos Un día Todos Seremos Juzgados Sucederá Lo que dice La parábola Y Dios apartará A los que han creído En Cristo De aquellos Que los han rechazado Unos irán Para vida eterna Y otros Para condenación En Juan Capítulo 3 Verso 17 Al 19 Jesús habla De esta verdad He escuchado Muchas veces Recitar a los cristianos Juan 3 16 Pero quiero Que sepas algo Lo que Jesús Dijo No acabó En el verso 16 Existe un verso 17 Un verso 18 Y un verso 19 E inmediatamente Después de que Jesús dijo Que Dios Amó a todo El mundo Y dio A su hijo Para que todo El que en él Crea No se pierda Más tenga Vida eterna Lo siguiente Que dijo Fue Porque Dios No envió A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él El que en él Cree No es Condenado Pero el que No cree Ya ha sido Condenado Porque no Ha creído En el nombre Del unigénito Hijo De Dios Y esta es La condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron Más las tinieblas Que la luz Porque sus Obras Eran malas Nadie se perderá Porque no tuvo Oportunidad Las personas Se perderán Porque voluntariamente Decidieron rechazar El milagro El regalo De la salvación Encontraron La perla De gran precio Y la menospreciaron Hasta el final De sus días Y un día Se dieron cuenta Que eligieron El camino De la muerte Creían ser salvos Y se perdieron Creyeron Elegir el camino De la vida Y escogieron El camino De la muerte La pregunta es ¿Cuál será Tu destino En aquel día? Hoy Conoces El significado De estas Tres parábolas El ser humano Perdido El precio Que Cristo Pagó por él El regalo Ofrecido A la humanidad Y lo que el ser humano Debe hacer Para recibirlo Y la verdad Que un día Llegará el fin Y todos Daremos cuenta A Dios Dice la Biblia Está establecido Para el ser humano Que muera Una sola vez Y después de esto Venga El juicio No hay segundas Oportunidades Es ahora Es hoy Para ti ¿Qué harás? ¿Qué decisión Tomarás? Hoy en este lugar Estoy seguro Que hay tres tipos De personas Hay personas Que deben tomar Hoy la decisión De entregar La vida a Cristo Y arrepentirse De sus pecados Por primera vez Y hoy es el día De salvación Para ti Hoy es el día En que debes Venir a Dios Y al final Del mensaje Voy a invitarte A tomar esta decisión Pero sé que También hay personas En este lugar O que nos escuchan Que ya un día Hicieron su oración De fe Quizá Creen en Jesús Como su salvador Pero hoy Se dieron cuenta Que todavía No han reconocido El señorío De Cristo En su vida Porque no lo ven Como su rey Porque no lo obedecen Dios dijo En el libro De Malaquías Si yo soy su padre ¿Dónde está mi honra? Y si soy su señor ¿Dónde está mi temor? Si Cristo es tu señor Y ha reconocido Su señorío La respuesta En tu corazón es Vives para agradarle Y obedecerle Si no encuentras Esa respuesta En tu corazón Hoy Es el día En que debes Ir a Cristo Y reconocer Su señorío Y decirle Señor No solo quiero Que seas mi salvador Quiero como dice La escritura Reconocerte Como mi señor Mi dulos Mi rey Y obedecerte Por amor Y también te haré Una invitación Y también hay personas Que han hecho Ambas cosas Pero han fallado Y están aquí hoy Jesús El rey Del reino De los cielos Vino a esta tierra Y entregó su vida Como un sacrificio Por ti Pero el día En que resucitó Se convirtió En abogado Él aboga Por ti Primera de Juan Dice Tenemos un abogado Para con Dios A Jesucristo El justo Él Intercede Por ti Delante del padre El pastor No puede interceder Por ti Delante de Dios Ninguna iglesia Puede hacerlo Solo Cristo Dice la Biblia Solo hay un hombre Quien puede ser Intercesor Entre Dios Y los hombres Es Jesucristo No existe otro Él está intercediendo Por ti Puedes ir a Cristo Y pedirle perdón Y Él te lavará Te limpiará Y te dará Otra oportunidad Hoy es el día Porque mañana Conocerás a Cristo Ya no como abogado Lo conocerás Como juez Aquel día Él no te defenderá Aquel día Serás juzgado Por lo que hiciste En vida Pero hoy Él es tu abogado Ve a Jesús Hoy Y ponte a cuentas Con Él Voy a pedir Al ministerio De alabanza Que pueda venir Y acompañarnos A adorar Y mientras ellos adoran Quiero hacer Tres invitaciones El día de hoy La primera invitación Es para aquellos Que hoy quieren recibir Por primera vez El regalo De la vida eterna Aquellos que están aquí Hoy en este lugar Y los que nos escuchan Y quiero pedirles Que mientras el ministerio De alabanza Adora a Dios Te pongas en pie Y vengas aquí adelante Y le entregues la vida A Cristo Lo he repetido Muchas veces Te pido que hagas Esto públicamente Porque Cristo Murió públicamente Por ti Y porque Él dijo Si tú te avergüenzas De mí Delante de los hombres Yo me avergonzaré De ti Delante de mi Padre No hay recibir A Cristo Como agente secreto O te rindes A Él O no lo haces Y si realmente Quieres entregarle La vida a Cristo Ven Ponte en pie Y dile Señor Aquí estoy No me importa Lo que el hombre Diga Te necesito Quiero reconocerte Como Señor Y Salvador Y quiero invitarte Que mientras el ministerio De adoración Adora Vengas Hoy el Señor Me envió por ti Porque hoy Quiero ofrecerte Vida eterna Entonces ven No tengas miedo Acércate a Jesús La segunda invitación Es para aquellas personas Que ya han reconocido A Jesús Como Salvador Pero hoy Deben reconocer El Señorío De Cristo En su vida Saben que han estado Viviendo en desobediencia Saben que han estado Tratando a Cristo No como Señor Sino como esa hada madrina A quien le piden todo Y no es correcto Y hoy quieren ir Y decirle Señor Perdóname por haber Estado viviendo Mi cristianismo así Hoy te reconozco Como mi Rey Como mi Soberano Como mi Señor Quiero rendir Quiero rendir mi voluntad Quiero rendir Mi mente Y mi corazón Para hacer Tu voluntad Digo que te amo Quiero que mis palabras Sean coherentes Con mis acciones La Biblia dice No amemos Solo de palabras Sino en verdad Con hechos El mundo Hoy en día Está tan lleno De románticos Cristianos Y tan pocas personas Dispuestas a morir Por Cristo Verdaderamente Dicen Moriré por Cristo En las naciones Pero no son capaces De morir A sus deseos Para agradar a Cristo Y no lo hacen Porque no han entendido Que Él lo vale Es la perla De gran precio Es mi Rey Es mi Señor Cuando Él me dice Algo en su palabra No me da Una sugerencia Un amo No te sugiere Que hagas algo Te ordena Y Jesús es tu amo Pero que amo El único Que fue capaz De morir Para salvarte Como no escuchar Su voz Como no Obedecer Su palabra Si nos ha demostrado Su amor Entregando su vida En la cruz Quien más lo hizo Nadie Como no creerle Y no solamente Hablo del pecado Hay cosas que Jesús nos pide Que hagamos Y nos negamos A hacer Y nos rebelamos Contra Él Y no nos damos cuenta Una de ellas Una de ellas Está en Mateo La última instrucción Que Jesús dio A sus discípulos Fue Quiero que hagan Discípulos En todas las naciones De la tierra Quiero que los bauticen Jesús no nos sugirió Nos dio Un mandato Se conoce Como la gran comisión Y le decimos Señor Yo te amo Pero la gran comisión No es para mí Eso no encaja Con mi forma de vida Pero es una orden De tu Señor Él te dice Me has recibido Como Señor Pues yo que estoy Al mando Te ordeno Ahora ve por el mundo Predica el evangelio Haz discípulos Cuéntales a los demás De mi amor Forja en ellos El carácter De Cristo Hay tantas cosas Que la Biblia Nos manda hacer Y quizá hoy Necesitas decirle Al Señor Ayúdame Dios mío Ayúdame Por favor Para vivir De acuerdo A lo que Dios Manda Y la última Invitación Es para los que Se han equivocado Jesús te ama Yo sé lo que es Amar a Dios También Y fallarle Equivocarme Y sentir vergüenza Pero he entendido El evangelio El amor de Dios Es inagotable Él te ama Tal vez estás allí Hoy aquí En la iglesia O allá Escuchando Y sientes culpabilidad Sientes asco Sientes que Él no te puede amar Perdonar Pero te equivocas Él te ama Y Él te trajo Hoy día No sólo para que Recuerdes lo que Él hizo para salvarte Sino para que Recuerdes que Su amor es eterno No te dejará De amar Por lo tanto Si necesitas Ponerte a cuentas Con Dios Ven aquí adelante Vamos a adorar A Dios Y mientras adoramos Vamos a orar Por todas las personas Que están aquí Allá en Santa Cruz Están orando Por las personas Que están congregadas Y oramos por todos Los que están en línea También conectados El día de hoy Vamos a orar El día de hoy Si no es Es un día de hoy Gracias por ver el video.